¡Y llegó la luna de la alfombra roja! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Te sorprendí? Quedaste hasta el final del video que te explico por qué digo la luna de la alfombra roja. Y además, quedaste hasta el final del video porque voy a decir signo por signo cómo le va a afectar. ¿Te gustó o no te gustó? Bienvenidos mis amantes estelares, my tribu de gente rara, a toda la info que necesitas para despertar. Porque de eso se trata. Vamos a la nueva era y no iba a ser cómoda y no iba a ser con pajaritos y todos de ronda, tipo las comedias musicales de los 70. ¡No! Iba a ser tácate, tácate porque es la única manera de aprender. Estás en la 3D, mi amor. Ahora, si te lo vas a tomar a mal, la vas a sufrir. En cambio, si decís, ok, yo puedo, la vas a pasar bien. De eso se trata. Mirá, te resumí. Dos mil años de filosofía en dos palabras. Que tú, listo, se acabó el video. No, está bien, no, no se acabó. Pero, de eso se trata. Ahora, ¿por qué digo la de la alfombra roja? Porque estamos, ¿viste cuando vas a una fiesta? Bueno, estás ya en la entrada, ya estás vestido, ya estás todo puesto. Decís, esto fue toda la preparación de coronavirus, estás todo puesto. Sí, todo lo que pasó en estos seis meses que Plutón, y esto es importantísimo, que Plutón mandó. Y ya tenés la invitación y estás ahí esperando en la fileta para llegar, presentar tu invitación y que te dejen entrar. Que te dejen entrar en la nueva era. Están los que están en los costados, que no quisieron tener invitación. No es que no se las dieron. No quisieron. Y estás vos en la fileta diciendo, yo sí, yo sí. Y estás esperando. De eso se trata esta luna. Te quiero avisar algo. Aquí en el canal ya hice el primer video donde te expliqué, te hablé del arquetipo, te hablé del termite, te hablé de tuti-cuanti. Me imagino que estás en el canal de YouTube, estás suscripto, estás suscripto, estás suscripto, estás suscripto, estás suscripto. Porque esto es una línea de pensamiento. No digo que tengo la aposta, pero si te llevo a un lugar distinto de la que te encajaron cuando te educaron, ya despertás. No tiene que ser la real o no, o va a seguir evolucionando, pero salí de la de siempre, porque te está haciendo infeliz. Si no, no estarías escuchando estas cosas. Es así, porque querés despertar. Entonces, seguime en Instagram porque ahí también te doy visualmente y además tips. Y si estás en, si vas en un botón unirse, amantes estelares reciben además del signo por signo su video con el tarot, con mensajes de los ángeles, con el tip de coach y todo. Además, van a tener el video por, digamos, cada, en su carta astral. Si un astro a los 23 grados, que es donde se va a dar esta luna, en Libra, tenés algún astro, ya sea en Libra o en cualquier otro signo, te explico la diferencia. En Libra y en otros signos, ese video está en información exclusiva para amantes estelares, agradecidísima que apoyen y colaboren para este despertar en mi canal. Pero no termina ahí. No. Además, en mi página www.lunasobremi.website va a haber videos. A ver, entras en la página y va a estar ahí, no es en el aula virtual, que ahí es otra cosa que va a tener que ver. Por ejemplo, está en el aula virtual preparado en la intuición ya la clase para que vos te prepares en la época de Scorpio y con este Mercurio Retrogrado, que no va a quedar otra que sacar la intuición. Por lo lógico, no va a ser. Así que ya te entrené en el aula virtual, pero en la página, entras, va a estar ahí disponible, y solo va a ser en la página, que va a estar ahí el video por casas. Es decir, cómo influye en tu signo. Y esta interrupción fue porque mi hijo se mandó una maca y no aguanté, dije, tal vez. Pero bueno, entonces, en la página vas a entrar y va a estar ahí cómo afecta en tu vida, en qué área van a dar las señales, esta luna, que es la que te voy a explicar ahora, y que además, en este video, va a ser por signo. Y además, ¿qué es eso de la alfombra roja? Sí, ya está armada la era de acuerdos, imagínate que es la fiesta, y vos estás por entrar. Ya tenés el vestido, ya ves del que se trata, estuvimos aprendiendo cómo nos aislaron, y esta luna es revincularse, porque Libra son los vínculos. Del aislamiento al revincularse de una manera totalmente distinta. Sí, te guste o no, lo quieras aceptar o no, te pongas chiflado o no, no vamos a vincularnos como antes. Te podrá parecer que es lindo, que es feo, que te gusta, que no, estás en tu derecho, pero es cuestión de adaptarse. Es lo que está sucediendo ahora, lo que decía el apocalipsis. ¿Cómo? Si vos te querías que el apocalipsis era una cálmula de fuego. No, es una metáfora para que entiendas el significado o la grandeza del cambio. Pero estos cambios tan, tan estructurales, son tan importantes que hay una parte nuestra que rechaza ser consciente porque asusta. Cuando te resistís, cuando no querés ver, porque estás asustado. Por eso la importancia. ¿Qué decía el apocalipsis los 144.000 giros? Son 144, no, es 12 por 12, que significa el fin de un ciclo. Las personas que puedan dar el salto, los que no, son menos, para nada. Son parte de la evolución y son parte de esa conciencia única que formamos todas las conciencias de cada ser humano que está en su proceso de evolución. Ni es más, ni es menos, ni es mejor, ni es peor. Bueno, ya te dije que es a los 23 grados, que va a ser el viernes, que hay directo. Ya está. ¿Le tocaste? Ah, no se dio. Si no le tocaste, no me lo tocaste. Bueno, a ver, listo. Y andámosle unirte, dale, vamos. Dale, expandí esa conciencia, tenés info de verdad. La info de antes, la académica, se queda corta. No es que no sirva, se queda corta. Esta es la que va a priorizar el acuario, porque nuestra intuición, la parte fuera de la 3D, la que está en ese limbo, ¿no viste el de la semana? Mirá el video de la semana, porque ahí la vas a entender. La que está de un lado y del otro, y que va a decirte, justamente, todo el panorama, todo el mapa y hacia dónde vas. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se entrena con esta información? Más claro, échale un champán. Vino, ya puse. Aguante, yo le puse vino, pues champán. No, no. Bueno, siga. Entonces, ¿qué va a pasar esta luna en Aries? Pues le toca justo enfrente. Sí, vamos a empezar y te voy a echar información con signos. Así que si te vas a querer saltear, sonaste. Escuchá tu sol y ascendente. Para signos lunares también lo voy a hacer y ya te voy a contar dónde lo pongo. Estate atento. Entra a mi página, entra acá, ¿sí? Que también va a haber para signos lunares. Bien, entonces, vos vas a ver que en Aries tengo enfrente a esta conjunción sol-luna, que es la luna nueva. Es una luna de inicios, por lo tanto, marca la temporada de inicios de la temporada de eclipses. Es la anterior a la luna llena en Tauro, que esa va a ser. Es en Halloween. Ya está. Con eso les digo todo. Y me está diciendo que todo lo que el otro esté haciendo, no lo tomes a mal. No culpes al otro porque es un mensajero. Todo va a venir las señales de este cambio, de cómo te vas a vincular en tu pareja y en los socios. Va a venir en eso que trae como transformación y que vos te podés resistir. Lo vas a hacer, queda en vos. Sí, te dije que esta luna marca la temporada de inicios de eclipses, que va a tener en su conjunto el eclipse del 30 de noviembre y el 14 de diciembre. El 14 de diciembre es un boom porque hay astroturismo, es total de sol y toda la perioda. Y los eclipses siempre marcan un punto de inflexión energético. De hecho, el del 26 de diciembre del 2019 nos dio con todo. Y el 21 de diciembre es la gran apertura. Se abren las puertas de la fiesta y entramos a la nueva era. El que quiere entrar, que entre, que tiene invitación y pueda. Entonces, ¿qué pasa con Libra? Libra le toca en su propio signo, donde está el sol, lo que tiene que ver con su autodescubrimiento. Pero Libra va a entender, más que nada, que el otro lo está representando. Va a caer en la ficha que el otro... Va a bajar un poquito de esa idolatría o de eso que tiene tanta dependencia emocional y, más que nada, ideológica. Se va a correr a, quizás, entender que también muestra al otro cosas que son valiosas. Así que, Libra, aprovecha esta luna para cambios y mirarte en tu vida. Y que puedas, más que nada, tener una noción más completa de vos mismo y no tanto poner el énfasis en el otro. ¿Qué pasa entonces con Tauro? Tauro, que comparten, regente, esta luna le cae en todo lo que sea, en qué me siento útil, qué límites voy a poner, qué hábitos voy a tener ahora a partir de los otros, cuántas veces voy a ver las personas, cómo me voy a contactar, qué me trae el otro de posibilidades y, más que nada, en qué me puede ser útil para estar más cómodo. Tauro, tampoco nos vamos a hacer, ¿no? Ahora, si no logra esa comodidad, ojo con lo que son la salud. El cuerpo habla, no es cuestión de tomar la pastillita para repasar el dolor, sino registrar por qué está pasando. Una luna que justo activa un punto medio. Yo ya te expliqué, ¿viste el video de puntos medios? Donde hablo el de la luna nueva en Libra y te explico. Y justo es como un ápice energético, ¿viste? Que el mejor lugar para tirar algo es en el medio y arrastra todo, ¿no? Como encontrar el centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad? ¿Cuál es la explicación de esta luna? Es justamente cómo nos vamos a vincular los seres humanos. No fue la futurología, la pifió bastante en cuanto a ir a otros lugares del espacio y demás, sino fue más que nada en cómo vamos a establecer redes de comunicación. Porque Acuario, si bien Urano rige los medios de transporte, también es cierto que rige las redes. Y ha sido mucho más relevante establecer redes humanas que los medios de transporte, que es lo otro que puede estar sucediendo. Porque Urano tiene que ver con también los medios de transporte, y por eso muchos futurologos hablaban de viajes espaciales y demás, pero parece que viene más por nuestro tipo de cómo nos relacionamos, ¿ok? Bien, vamos a Géminis, que le cae en el área de los proyectos, la creatividad. Los hijes también, ¿eh? Temas que pueden venir a través de los hijos para resolver y que te estén mostrando cómo te vas a revincular, cuál va a ser la nueva postura. Vos tenés, sos tan curioso que quizás yendo a su mundo tecnológico te puedan brindar un montón de información. ¿Momento para qué? Para ver cómo, digamos, cómo llegas al otro. El otro te va a decir cómo te ve. No pierdas info. No dejes que el ego hable y vos te pierdas esa información tan valiosa. En cambio, Sagitario va a tener que ser, digamos, va a tener que revisar cuáles son los vínculos que tiene, en qué grupos está. Se le pueden bajar de grupos y aparecer nuevos. Y van a tener mucho que estar relacionado a que no vas a poder estar vinculados con todos. No vas a poder hacer y darle bolilla a todos, que es lo que a vos te gusta. No todos te van a traer esa alegría que vos querés. Entonces, ¿qué esperas? Justamente que vos puedas entender cuál es el lugar que tienen tus mismos valores. No estar en cualquiera, está todo bien. Pero una discriminación, pero más que nada, donde más te sentís cómodo y afín y de qué forma podés llegar a las personas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con Scorpion, que le toca en su zona vulnerable? Bueno, van a salir todo el miedo a perder relaciones, a terminar parejas, a tomar esas decisiones, pero también encontrar la fortaleza necesaria de ser consciente de lo que va y de lo que no va más. Recordemos que esta luna viene a replantear, digamos, cuáles son las nuevas formas de vincularse a los seres humanos, también las relaciones de pareja, cuál es el nuevo renacer venusino, qué es lo que ahora atrae que antes no atraía. ¿Qué pasa con Leo, que, bueno, va a estar muy pendiente de querer manifestar, comunicar, pero comunicar es decir y recibir? ¿Cuán dispuesto estás a escuchar lo que Lodo te tiene para decir? Leo va a estar muy motivado en que lleguen nuevas oportunidades de asociarse con personas o de parejas, enamorarse de todo el mundo. Baja un cambio, ¿ok? Baja un cambio. Bien, ¿qué pasa con Virgo? Espera que ya voy tachando. Virgo te va a tocar en la zona de las finanzas. Qué mejor momento de reorganizar el sistema financiero de tu vida y de sentirte valorado, especialmente en tu pareja. Si no sentís lo suficiente, vas a reconsiderar la relación. Virgo, no busques el pelo al huevo en el otro. No es que tiene que ser perfecto, ni vos tenés que ser perfecto para el otro, porque esa es la otra cara de esta luna para vos. En cuanto a cáncer, esta luna, digamos, le cae justamente en todo lo que es el área de la familia, los bienes raíces, las mudanzas. Puede ser que tu pareja se quiera mudar o por temas de tu pareja te quieras mudar, o el tema de dónde convivir, cómo convivir, y también los asuntos familiares, donde copié modelos de pareja y de llevar lo que sería la necesidad de mi hogar y mi tierra a cierta, digamos, la expectativa de lo que los demás quieren. Revisa si vos lo querés, revisa si es lo que te conviene. Vos calquilar y te sacrificás todo por tener tu casa. ¿Es realmente lo que querés? O quizás te gustaría a ese ahorro llevarlo a un viaje, a una inversión, a un emprendimiento. No quieras cumplir parámetros familiares para sentirte contenido o perteneciente al clan o a la familia. El opuesto Capri, ya que lo voy tachando, te suscribiste, ¿no? Tocaste la campanita, ¿no? Ah, y viste en Instagram, estamos jugando con las cartas acá también. Bueno, atenti, ¿eh? Atenti. Bien, en Capri las metas. ¿Qué es lo que querés? ¿Hacia dónde querés ir? Establecer. Y como Capri, mirá lo perfecto, porque yo no entiendo al cientificista cuando dice que no, lo perfecto que es el mecanismo. Esperá, porque me empeine un poco. ¿Por qué digo que es perfecto el mecanismo? Porque Capricornio fue el rey de este año que le cambió la vida, que se puso en un estado de incomodidad absoluta para poder motivarlo a salir de su zona de confort. Capricornio es un elefante que si no decide caminar, tiene que venir un millón de personas a empujarlo. Pero está decidiendo caminar. ¿Por qué? Porque el otro le trae, la pareja especialmente y socios, nuevas metas, nuevas propuestas. Estén atentos a lo que el otro te dice, porque esa confusión, ese que no sé qué hacer, te la va a decir o tu pareja o un socio. ¿Ok? Pero es, ¿por qué digo que es perfecto el mecanismo? Porque ahora, ya llegando al final de año, se levanta el elefante o la cabra que es Capricornio y dice, ¿sabés qué? Ahí está la meta. Esto no lo veía ahora que me lo traes. Qué bueno, porque eso es lo que voy a seguir. Pisis, se le cambió la vida. No, Pisis puede haber finales y comienzos de relaciones. Va a tener un magnetismo hacia el otro mucho más grande, incluso de índole sexual. También puede ser que el otro le traiga noticias en cuanto a recibir lo que merece, herencias, temas para discutir sobre eso. Pero más que nada, que el otro le muestra que no estaba todo como creía y vas a tener que tomar decisiones y vas a saber cómo tomarlas. Esa es la mejor parte. Acuario está en un momento de replantearse, también, acá el mecanismo es perfecto, replantearse sus creencias, replantearse hacia dónde va, para qué va ahí, en qué cree y en qué no va a creer más. Qué vínculos, a qué personas les tiene confianza, con quiénes comparten los mismos valores. Y ahí va a replantear con quién se queda de amigo y con quién no. Y está bueno. Está bueno porque a veces el entorno te puede o tirar para abajo o motivar y quizás puedas aprovechar para ello. Aquí están los 12 signos. Aquí tenés toda la expresión signo por signo para Sol y Ascendente. Acordate que viene signo lunar, estate atento, por casas que va a estar en mi página, por astro, cómo motiva cada astro. Está para amantes estelares, disponible en exclusiva. ¿Sí? Gracias por estar ahí. Espero que te sirva esta información y nos vemos en el directo del viernes. Mira lo que te dejo sugerido. Ha sido un plazo.